hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de the legend of the wind waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete sea primera vez se están preguntando por qué no estará link presentan cuando estuve en la presentación sencillo porque estoy utilizando la melodía la voluntad para controlar esa estatua y volvemos con link y ahí está porque primero tenía que mover la estatua por su toque la melodía la voluntad para para manejarla y luego ir con link con la soga y ahora sea levantarla y la soltamos un momento un momento dejémoslo ahí y listo dejamos aquí y ahora sí vámonos a donde está la algo me está llamando jonathan hay lugares donde poder no podrás llevar a los ciervos de la torre pero no temas déjalos atrás y sigue tu camino cuando hayan despertado sabrán aguardar tu regreso perfecto perfecto y ahora sí nos vamos y vámonos a movernos de aquí y balanceándonos perfecto y a volar se ha dicho bueno casi caigo una rupia otra rupia y entramos este seguro va a ser la batalla contra el mini jefe por ahora no podemos robarle nada a este sujeto ese no era lo que quería hacer si ese era lo que quería hacer y robamos pero nos roba nos ataca bombas corazones corazones nos recuperamos la vida para eso somos vampiros y ahora sí y lo atontamos wow de pura chiripa de chiripa pura y dura y usamos su arma en su contra toma y vas a atacarme con las artes marciales no lamento decepcionarte pero no podrán hacerme nada y tenemos un cofre y ahora sí listo ya estamos completos de vida claro también de bombas y vámonos por la por el cofre este y tenemos el arco del héroe y listo tenemos ahora sí tenemos flechas y salgamos de aquí casi todos los enemigos saben kung fu y listo esperamos y listo y le damos y ahora sí a mover prefiero irme directamente a donde está la estatua y listo era necesario ese balanceo pero nada yo soy así ¿Qué vamos a hacer? Uy, estuvo cerca y... Vivo al límite Y salimos de aquí ¿A qué vino esa música de repente? Bueno, no pasa nada No, 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 no... Ahí la 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 la... Perfecto ¡Voy a volver porque fijo que hay un cofre! ¡Joder, cofre más que nada! Bueno, me voy a ir a lo loco Estas ratas Y les damos unas espadas a las ratas Y listo, nos vamos directamente Y listo Nos devolvemos para sí Tener para sí por el cofre No estoy huyendo ni nada para decirlo Solamente voy por el cofre No quiero quedarme sin cofres Ni nada por el estilo Bueno, hay un atajo Perfecto Hay un atajo por aquí Y mira cuántos tengo Catorce collares de la felicidad Y toda la pesca ¿Desde cuándo tengo blasones de guerrero? Y listo Uy Y me pilló de sorpresa Y ahora sí Tenemos dos corazones de vida Pero No pasa nada Y con esas flechas Los destruimos Perfecto Muy bien saberlo Y abrimos Y tenemos un cofre Perfecto Vámonos por la flecha Y tenemos Un mapa Un mapa del tesoro Más que Más que Obvio Es un mapa Eso es Totalmente obvio Un mapa del tesoro Y listo Estos mapas Sirven Más que todo Para encontrar tesoros Y listo Están enloquecidos Y listo Tenemos más flechas Y corazón Y listo Ya Salimos de aquí Y ahora sí Nos vamos a donde nos vamos Ya no tenemos nada que hacer aquí Y en la planta baja De otra manera Bueno Aquí está el masterón rojo Así que Así nos ahorra más camino Y entramos Perfecto Perfecto Y listo Y Perfecto Perfecto Y bajamos De aquí Uy Espera ¿Qué? Ahora sí A subir Eso es otra cosa Y ahora sí Entramos Y tenemos Y tenemos que pasar Por las ratas Y el ojo Sauron Y listo Perfecto Y ahora sí Tenemos Ahora sí Estamos listos Vamos a ir De otra Plataforma En plataforma Y listo Y listo Nos vamos De aquí Vamos para acá Por una sencilla razón Cofres Y nos Nos hemos cargado A ese A ese Whisbro Uy Y listo Tenemos Y Wow Pechiripa Y Tenemos Una puerta Donde nos Llevará Al tesoro Según el mapa Y Vámonos Con las Bombas Y Listo Un buen Combo Alohavar Esto Me suena Bueno Es un Confer Normal Corriente Más Rupias Vamos A recortar Más Rupias El dinero El dinero Y Tenemos Y Tenemos El collar De la felicidad Y Y listo Entramos Y Bueno Vámonos A Uy 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 Me fui A lo A lo Extremo Y mira Casi Me caigo Al vacío Toca Toca que Esperar Para poder Pasar Por aquí Y así Evitar La muerte Y Uy Bueno Pero bueno Y esperamos Ahora Si Voy a A lo Loco Siempre Voy a Lo Loco Y Vámonos A Esperar Y A tomar Impulso Y Listo Tomar Carrera Y ya Ya Uy Casi Nah Ese mapa Mejor Prefiero Ese mapa Y ahora Si Ah Ya Veo Ya Veo Eran Esas Cosas Esas Estatuas Que Me Iban A Perseguir Pero No No Pudieron Tengo Un Presentimiento Presiento Que Vamos A Ese Chillido Son Los Chises Y Ahora Si Bombitas Bueno Me Lancé Por Rupias Un Momento Ahora Vámonos Por Por Estas Cosas Un Su Moderando Espadazos Mena Me tirar El vacío y y los les disparamos uy es casi 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 eso estuvo cerca en un temerario un temerario y listo nos vamos por aquí por el cofre y vamos a ver que tenemos una llave pequeña perfecto y una vez una vez que ya vaya pasando entonces iremos le damos la vuelta y a mirar y saltamos perfecto y les apuntamos una vez que ya esté listo ahora le damos un buen tiro pues casi casi salto pero no qué pasó con el temerario y qué pasó con el temerario ah ya necesitaré apuntar y listo donde pone el ojo pone la flecha donde pone el ojo pone la flecha y tenemos otro cofre por abrir y ya lo tenemos abierto y tenemos otro collar de la felicidad perfecto y ahora sí a tirarnos por aquí nos costará un corazón pero regresemos rápidamente ha sido muy perezoso en mi parte por cierto ha sido muy perezoso en mi parte y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá si es la primera vez que les suene mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau chau